Música Vale, este tiene un equipo, ojo al equipo Vale, el Banilux va a salir a meter Si o si Perdón Vale, Banilux es Scarf Y va a meter Ventiscas, vale El Guda será Chaleco, el Picumucu ni idea Pero si que entra bien el Pollo Porque Artozolt hace daño, Arakwarnit Hace daño al Picumucu y al Artozolt El Artozolt tiene absorbe agua Vale El Artovis, perdón El Artovis tiene absorbe agua Entonces, el Pollo entra El problema es que si mete, entra con las Ventiscas Y bueno, puedo entrar fácilmente con Oranguru Tío, Oranguru el Pollo Lo puedo hacer Oranguru Pollo, Torkoal Torkoal está muy bien Sí, sí, sí Sí, Oranguru el Pollo puede entrar bien Porque el Artozolt da mucha caña aquí El Scrafty y el incluso Incluso te diría que Corgi también, ¿vale? Porque hay mucho acero Y el agua es... Vale, le quita vida pero tampoco tanto, ¿sabes? Sí Y tenemos el Plancha Corporal O sea, el golpe en lucha para el Artovis Que es hielo-agua Gudra, le aguantamos bien los golpes Aunque tenga algo de fuego Bueno, el Torquoal también hace... Sí, el Torquoal también hace mucho daño, tío Porque al tener tanto hielo Artovis, Artovis Artovis lo conozco, tío Es muy bulky, ¿vale? Es un Pokémon muy defensivo Yo lo utilizo en un equipo single de arena Para que haga la core con Hipoudon De acuerdo, para absorber el agua Y es que es un monstruo para bajarlo, ¿eh? Tiene el super diente Tiene que tener mucho cuidado Porque te va a bajar a la mitad de vida ¿Sabes, Eric? Cuidado con el Artovis Mucho cuidado, ¿eh? Tío, como un Artovis Tiene absorbe agua Se puede curar, ¿eh? Puede ir curando al Artovis ¿Vale? Pero bueno, aquí está claro Pero papeo que se viene, ¿no? Vale, sí, mira Aquí es espacio raro Protect, ¿vale? Sí, tal cual Yo creo que no tiene Protección, sí No tiene Que yo sepa No tiene Nada para darle caña Al Artozol Vale, protección ¿Quién creó este Pokémon? ¿Qué pensaba? No lo sé, tío Pensaba en un... No sé, avalancha ¿Vale? Protect No me pinches a Logan Guru Por la madre que me parió No me quita nada No tiene mucha fuerza, ¿eh? Atracción Atracción Hostia, Pukumuku Atracción Atracción, tío Atracción Atracción, señores Y no puedo hacer Tigrum Hostia, pukumuku Mira, tío Vamos a por el Pukumuku De los cojones, ¿sabes? Ya me ha tocado los cojones Voy a hacer espacio raro otra vez Igualmente Y voy a meterle El tropico Dinamax al... Ya verás ¿A dónde va a ir el... El Pukumuku? Sí, 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 sí Luchar Espera, espera, espera Sí, 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 sí Espacio raro A ver si se mueve de una puñeta la vez Dinamaxizamos Me ha activado... Me ha activado... Me ha activado la segunda habilidad El Artozol Así que... Hostia, ¿no has podido tirar espacio raro? No, no, no Pero de igual, voy a intentarlo ahora Para eso está al Mental Ed Sí, sí, hombre Ya, ya, ahora... Ahora está al Mental Ed Podría ser un papeo para mi Sí, pero tío Como siempre, ¿sabes? Cuando tienes una cosa... No, pero es mejor la guaya, tío Porque siendo Kid Dragon Está muy amenazado Sí, tío Alex En el combate de antes Hemos papeado con el Corby No, sí, lo estaba viendo mi padre Ah, lo estaba viendo Es que ¿por qué tira Rockslide, tío? Por gracia, ¿eh? Se treme, treme Para qué Dime, dime Tremenda jugada Si me sale bien Meto Trick Room Imagino que para que no meta Trick Room Es decir, Fringe O que está atraído, ¿sabes? Imagino Madre mía Al revés del Pukumuku Tío, me ha dejado la mitad de vida al Mamón Tremendo cazorro, tío Toma ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Lo metí Ya está Ahora sí que jodido, ¿eh? Está en pruebas el equipo Está chulo Que quiero jugar con Artozol Pero está en pruebas, tío ¿Sabes? Mete a Gudra Pues Gudra se va a llevar un... Un señor ostión, ¿sabes? Joder Vale, vamos con Juego Sucio Vamos a... De hecho, de hecho Al Artobis no me molesta nada ¿Sabes? Voy a por el Gudra Artobis que sigue tirando avalanche Si quieres ¿Sabes? Juego Sucio Y Chubro Juego Sucio al Artobis Y Chubro Maxilada al Chubro Ojo, Nonaida Te salió un Shiny Por fin Te ha salido un Shiny Con este equipo tienes dudas, ¿eh? ¿Hm? En plan que te lo piensas Lo expresas Pero te lo piensas ¿De quién? ¿Con este equipo? Sí Porque puede que haga Maxil Protect Ahora con Gudra Me quita un turno del TR Y que debería hacerlo Y del Dinamax Pero aún así No me creo que mate Con la avalancha del Artobis Y tengo igualmente un golpe Luego Free Entonces la equipa No lo ha hecho No lo ha hecho Esa va la mierda Esa ha quedado pues nada Maxilada Venga, toma por culo ¿Ves? ¡Pam! ¿Qué? ¿Te está gustando el pollo o no? Vale, va El pollo te lo comenté ayer Que lo quería sacar a la palestra ¿Te ha gustado el pollito un poco? Sí, tío Me mola más El pollito se lo comenté a Eric Y dijo ¡Oh, oh, oh! ¡Me puede molar el pollito, eh! Con el bull no hacer Tío, te lo pullaste Te lo dije, el pollastre, tío Rusty, man Rusty Sí, me gusta, tío Pues se acabó Sí, sí, no, lo tenemos Vanilux Por nada Vamos a meterlo Este normalmente es Scarf Entonces voy a... El sé que ahí no tiene... No tiene slot ¿Sabes, no? También puede ser sas Pero no, no tiene... No tiene... Escúchame, escúchame Maxilada Me sumo más una defensa Tío Del tirón ¿Sabes? Para avalanzas No tiene prote... ¡No! ¡Tiene prote... No me lo creo! Da igual Es una hostión igual, ¿vale? No pasa res ¿Sabes? Es el juego que es útil Pero la hostia... Lo mato igual, ¿eh? No, lo mato igual ¿Tú qué dices? No, no, no Mitad de vida Da igual No pasa nada Me sumo a la defensa Que me viene genial ¿Sabes? Para aguantar los avalanchas Que me van a venir ahora ¿Sabes? Está bien, está bien En teoría esto lo tiene En teoría Espérate 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 que se va a liar No, pero ¿qué te queda la back? ¿Has puesto Torkoal? Torkoal, claro Es casi Torkoal ¿Sabes? Venga, hasta luego Su papeo, tío Pues juego sucio Al Artovis y Plastar Sí, sí Ya está Con el campo ¿Sabes? Matamos al avalanche Claro, matas igual En el Pola Ferra puedo fallar Me he metido un esto Un más sub Mira, ¿ves? Aguantamos el avalanche ¿Sabes? Tremendo el Artovis ¿Qué, qué? Tiene gélido El Artovis Bueno, pues sabe que tiene Absorbe agua, ¿eh? También puede tener Absorbe agua Y ese bicho es malísimo Ese bicho ¿Sabes? ¿Sabes? Si te digo el que uso John Singles No es tan malo Tiene Speed Control Tiene Ice Wind Tiene Super Diente Entonces, puede molestar ¿Sabes? Y es muy Bulk ¿Entiendes? Es muy Bulk Con el Super Diente Con el Ice Wind ¿Sabes? No, miran Es bastante Bulk No cae tan fácil ¿Sabes? Pero claro La menos amenaza Era el Artovis Es que no pega, tío O sea No, no, no Es basura Es como un support ¿Sabes? No, no, no Sí, sí Puede que tengas razón Que sea bueno como support Ice Wind Super Diente Tenía más Tenía el Free Drive Bueno, en inglés Free Drive Que es biofilización Que para Gastro Viene muy bien ¿Sabes? Eric actualmente Está mirando el Artovis Incluso le puedes meter Sí, sí A ver Vamos a ver Orle así ¿Sí? Y también O mejor